¿Cómo se vive la responsabilidad de semejante legado de ser la hija primogénita de Augusto Rabastos? Bueno, en este caso soy la única hija paraguaya además, porque en el 47 cuando papá tuvo que salir de Paraguay por primera vez, yo había nacido, pero mi hermano ya nació en Argentina. Y bueno, desde el año y medio vivimos acá en Buenos Aires, aquí hice mi escuela, me casé, tuve mis hijas, o sea que es mi patria también. Pero con respecto al legado, sí, es una responsabilidad que asumimos cuando murió mi papá y nos encontramos frente a la magnitud de su obra y a la soledad que dejábamos al irnos. Cada uno vivía, unos viven en Francia, nosotros vivíamos en Venezuela, de modo que irnos y dejar eso así tan huérfano nos sentimos realmente incómodos y pensamos que teníamos que tomar una resolución. y por eso decidimos fundar esta, valga la redundancia, fundación Augusto Rabastos. No quisimos que fuera una asociación civil, sino una fundación, porque eso puede tener un carácter más internacional que la simple asociación que es más bien, sirve para recaudar fondos y tal. Nosotros no tenemos ese nivel, pero sí el de recopilar y difundir la obra dispersa de Roa. Porque la narrativa está toda editada, pero hay mucha obra dispersa. Ya hemos hecho algunos libros póstumos en donde hemos editado parte de ensayos y de artículos que estaban o inéditos o editados en revistas muy especializadas de algún gremio, o de alguna entidad particular, y no para el gran público. En este momento estamos trabajando con las poesías inéditas y algunos cuentos inéditos. Y justamente ahora estaba hablando con Alejandro Bacaro, el presidente de la SADE, pidiendo la opinión, porque tengo unos apuntes sobre el Supremo, que también quisiera editar y ver la forma en que sería más plausible, más lógica editarlo, a fin de que los investigadores, los estudiosos de Roa puedan encontrar más fuentes de contacto y de investigación para redondear sus estudios. Se ha escrito mucho, mucho sobre Roa, sobre el Supremo, pero aún hay mucha gente interesada en seguir ahondando en la obra. ¿Cuál es el principal desafío que representa tanto la Fundación, que está a cargo prácticamente de ustedes, de tuyo y de Carlos, como de llevar adelante humanamente hablando, toda esta difusión y concientización de la importancia de la letra y conocer la vida y la obra de Augusto Roa Bastos? Bueno, en realidad no somos solos. Tuvimos la enorme suerte de contar con los amigos de papá que comprendieron también la importancia de formar esa sociedad pro-Roa y nos acompañan como Antonio Carmona, Víctor Jacinto Flecha, que son presidente y vice, Ramiro Domínguez y muchos otros intelectuales valiosos de Paraguay que nos apoyan, así como nos apoya también la Fundación Sábato aquí en Argentina. Y ellos fueron muy amigos también, ¿no? Sábato y Roa. No estamos solos, pero sí, tenemos que motorizar porque todos tienen su modo vivendi y necesitan también tiempo para sus cosas, así que nosotros tenemos que motorizar. Y además tuvimos la colaboración grande este año de una ley del Congreso de la Nación que declaró el año como año de conmemoración del centenario de Roa Bastos. De modo que eso nos ayudó también a nivel educativo y cultural. Si bien no nos aportó fondos, nos aportó la posibilidad de colaboración humana de gente que tiene que hacerlo por la ley, pero también porque les interesa darle significación a esta fecha. Inclusive hasta la Feria de Arte Internacional que se va a realizar ahora en septiembre se hace bajo una frase de Roa que dice significar lo imposible. Así que todo esto, la gran maratón internacional que se hizo la semana pasada también estaba bajo la conmemoración de Roa. En cada columnero, cada kilómetro había una frase de Roa. Y todo el año, durante todo este año calendario, se han hecho muchísimas actividades creativas sin mucho presupuesto, pero que han significado tenerlo vigente y presente a nivel deportivo, intelectual, de la danza, del teatro. Se ha estrenado, se ha puesto en escena Hijo de Trono de las Hojas con Arlequín Teatro. Ahora se va a presentar una ópera, que ojalá podamos traerla también a Argentina sobre Pancha Garmendia y Elisa Lynch. Y no solamente en Argentina, que es un país que es nuestro país también y que lo consideran a Roa como parte de su elenco intelectual, sino en países del exterior, de Europa, perdón, como Francia, España y Portugal, pero también en países que son ajenos a nuestra cultura, ¿no? Como son los países árabes o Serbia, en Belgrado se ha hecho un conversatorio también sobre la obra de Roa, en Tokio, Japón. Bueno, ahora mismo se está preparando en Lima para el próximo mes y así van surgiendo en Chile para noviembre. Se están surgiendo cada vez, van saliendo actividades. Bueno, lo de Argentina sí es estupendo, ¿no? Porque se ha hecho en la Biblioteca Nacional desde el 13 de junio, que fue su aniversario, y se sigue haciendo jornada de literarias con expositores de primera, se hizo una exposición hermosísima que se llama Fragmentos de un exilio, se hizo una exposición en la plaza El lector de los guiones cinematográficos, y bueno, en Argentina realmente se han hecho muchas cosas. Se hizo una feria del libro en Oberá, en homenaje a Roa. Ahora se están haciendo estas jornadas aquí, de los cuales tú eres el promotor. Entonces creo que hay muchísima significación este año en lo que nos ha ayudado mucho también en nuestra tarea de difusión de su obra.